Sergio, muchas gracias por venir tan rápido. No hay nada que agradecer. Por favor, siéntate. Creo que ya nos conocemos lo suficiente como para andar con rodeos. Yo también lo creo. Bueno, además tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que quiere contarle. He estado pensando mucho en la manera en que te despedí en el despacho. Y quiero decirte que, bueno, me precipité. Quiero que vuelvas a trabajar en Ocaña Abogados. ¿Me está hablando en serio? Completamente. Sergio, no tengo ninguna duda de que quiero que estés a mi lado. Pero me gustaría que no me mintieras más. Siento haberle dicho que no toqué su ordenador. Fue un impulso. Algo me decía que podía meterse en un lío con los asuntos de Quintero. Quizá fue un sexto sentido, no lo sé. Pero le pido disculpas. Bien. Pues me gusta que hayamos puesto las cartas sobre la mesa. Lo que no entiendo todavía es por qué ha cambiado de opinión tan rápido. Sencillamente, me lo he pensado mejor. Si teme que le denuncie por evasión de capitales o teme que se lo cuente a Alicia, le aseguro que no pensaba hacerlo. ¿Plantear esa posibilidad es una manera de amenazarme? En absoluto. Ya le dije que jamás se lo contaría a nadie, y mucho menos a Alicia. Jamás haría nada que pudiera ocasionarle el menor malestar. Precisamente fue por ella por quien le conté el error que había detectado en su plan de evasión fiscal. Me gusta que me hables con esa claridad, Sergio. Puede quedarse tranquilo. Yo jamás traicionaré la confianza que en su día depositó en mí. ¿Dónde vas? Una vez hemos aclarado las cosas, ya no tiene ninguna necesidad de contratarme. Te equivocas, Sergio. Por favor, siéntate. Por favor. Sergio, no es fácil encontrar abogados con tu talento y con tu sentido de la lealtad. Pero eso ya lo sabía. Pero además he visto que sabes anticiparte. ¿A qué se refiere? A tu advertencia sobre los fallos en el entramado fiscal que diseñé para Quintero. Lo he comprobado escrupulosamente y no me duelen prendas en admitir que... Tenías razón. Me alegro que sepa apreciarlo. Créeme, no me puedo permitir el lujo de prescindir de ti. Me gustaría que volvieras al bufete. No es que quiera hacerme derrogar, pero antes de aceptar hay algo que quiero saber. Pues adelante, pregunta lo que quieras. Usted es muy dueño de actuar como le parezca. Pero me gustaría saber a cuántos clientes asesora para blanquear dinero. Solo a Fernando Quintero. Andar en estos deje manejes no me agrada en absoluto. Entonces, ¿por qué lo hace para Quintero? Yo creo que los mismos que roban las motos son los que organizan las carreras y las vales. Eso es lo más probable. ¿Querías verme, Claudia? Sí, sí, claro, Alicia. Pasa, pasa. Robert ha descubierto por qué se están robando tantas motos últimamente en el barrio. Primera noticia que tengo. No sabía que esos robos habían aumentado. Pues sí, a raíz del robo de la moto de su hermano se puso a investigar y ha descubierto el motivo del repunte dentro del Distrito Sur. ¿Y cuál es tu teoría, Robert? Sí se puede saber, claro. Un confidente le ha dicho que desde hace dos meses se están organizando carreras ilegales con las motos robadas. ¿Cómo se llama el mecánico ese que arregla las motos? Se llama Coque. Según mi confite, truca a los motores para que las motos corran más. Lo está investigando y está limpio. Aunque, bueno, no tiene licencia para una especie de taller que tiene montado en el polígono de las siete millas. Muy bien, pues ir cuanto antes a averiguar lo que podáis sobre las carreras antes de que ocurra una desgracia. ¿Vale? Ahora mismo salimos para allá. Claudia, si no te importa me gustaría llevar este caso con Elías. ¿Por algún motivo en particular? No, porque es un apasionado de las motos y creo que nos puede venir muy bien. Menuda chorrada. Lo único en lo que tenemos que ser expertos es en investigar. Por favor, creo que contar con Elías nos haría avanzar mucho más rápido la investigación. No sé qué mosca te habrá picado, pero vas a ir con Alicia. Hasta ahora habéis hecho buena pareja. Así que no veo ningún motivo por el que no podáis seguir trabajando juntos. ¿De acuerdo? Andando. ¿No me estás contando qué narices te pasa? Que no me pasa nada, joder. Déjame en paz. Ahí tienes a tu Romeo. ¿Has hablado con él? ¿Yo? María, me estás mintiendo. ¿Que no? Bueno, hemos hablado de meditación y le he puesto un cáldico reconstituyente. ¿Para que le entre en fuerzas? Pues si esta noche... ¡Ay, calla María! ¡Ay, calla María! ¡Ay! ¿Qué tal el caldo? ¿Está bueno? Pues sabía un poco raro, pero creo que me ha sentado muy bien. La verdad es que tienes mejor cara. Se te han puesto unos mofletes. Y me siento más ligero, como si el cuerpo no me pesara. ¿Y eso no tiene nada que ver con la meditación? Por lo que veo, María y tú no tenéis secretos entre vosotras. Bueno, ahora que sabes que medito, a lo mejor te parezco un bicho más raro todavía. Para nada. ¿Por qué iba a pensarlo? Primero me besas y me desmayo. Y ahora encima resulta que me gusta leer manuales de meditación. Pero si a mí me encantaría aprender a meditar. Además, con lo despistada que soy, es que me vendría muy bien. ¿De verdad? Yo podría enseñarte. Aprendí algunas técnicas de mi época de seminarista. Siéntate. ¿Aquí ahora? Sí, no hay casi nadie. La gente piensa que es muy complicado. Pero realmente meditar es lo más sencillo del mundo. ¿Y qué hay que hacer? Nada. Absolutamente nada. Ese es el truco. María tiene razón. El que tiene vergüenza ni come ni almuerza. ¿Qué te pasa? El caldo que creo que no me ha sentado muy bien. Tengo que ir al baño. Es que al final va a ser peor el remedio que la enfermedad. Caldo. ¿Y qué le ha pasado a este ahora? Tu caldo. No queremos ir contra ti, Coque. Si nos ayudas esta vez podemos hacer la vista gorda con alguno de tus trapicheos. Solo tienes que decirnos cuándo y dónde se organiza la próxima carrera. También podemos ayudarte a encontrar trabajo en algún taller del barrio. Un trabajo legal sin sobresaltos. Eso también formaría parte del pacto. Te doy mi palabra. En cuanto sepas los planes de Pinardo nos avisas. Acompáñale a la salida, por favor. Pero qué ingenua que eres, de verdad. ¿No ves que no nos va a contar nada? Ya lo veremos. ¿No estás aquí? Quería hablar contigo. Creo que por ello hemos tenido suficiente, Robert. Mejor lo dejamos para otro día. Al menos déjame darte una explicación. Yo preferiría una disculpa para empezar. De todas formas me temo que cualquier cosa que digas no hará más que empeorar la situación. Tía, soy un imbécil. De verdad. Al menos que sepas que soy consciente de ello. ¿Consciente de qué, Robert? Porque yo te veo muy perdido en todo este tema. Mira, no sé qué me ha pasado. Cuando he visto que habías tenido algo con el Sergio, te me ha puesto súper celoso, como si fuera mi pareja. Es como no te das cuenta de nada. ¿Acaso crees que si fueras mi pareja tendrías derecho a montarme el numerito que me has montado hoy? De verdad, soy un auténtico imbécil, de verdad. Perdóname, por favor. Estoy avergonzado. Mira, a lo mejor será que pasemos página. Solo te pido que esto no se vuelva a repetir. Te lo prometo, nunca más. Pero al menos déjame demostrarte que el Robert que has visto hoy no es el auténtico. No sé qué me pasa cuando estoy contigo, pero... Me marcho, que he quedado con mi padre a cenas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén.